En la descripción tenéis un enlace a G2A donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico. Sé que muchos esperabais que el cazador fuera la última en aparecer en la serie del lore de clases, pero no. Hoy vamos a ver al cazador una de las clases más, pero que más populares en World of Warcraft desde que se estrenó. Y ojo, porque tal vez os encontréis con alguna sorpresa en este vídeo. Dentro vídeo. En el vídeo interior os hablaba de los druidas, una clase cuya atracción principal era el cambio de forma. Atracción que hizo que muchos cambiaran de clase y se decantaran por el druida. Hoy os voy a hablar de otra de esas clases que lleva de vida una característica tan o más atractiva que los druidas, los cazadores. Y es que la posibilidad de llevar una mascota que luche a tu lado, obedezca tus órdenes, entrenes o incluso puedas capturar, hacen del cazador una de las clases más atractivas del juego. Yo tengo que decirlo, me creé uno y lo subí por eso justamente. Hoy vamos a hablar del lore de esta clase y veremos si está a la altura de las otras clases naturales del juego. Así que empezamos con lo de siempre. ¿Qué es un cazador? Desde temprana edad, la llamada de la naturaleza atrae a algunos aventureros desde la comodidad de sus hogares hacia el impracable mundo primario. Aquellos que aguantan se convierten en cazadores. Maestros de su entorno son capaces de escabullirse como fantasmas entre los árboles y poner trampas en el camino de sus enemigos. Estos expertos tiradores matan a los enemigos sobre la marcha con sus perfectos tiros con el arco o con rifles. Con su precisión y velocidad, los cazadores pueden disparar armas de larga distancia rápidamente, incluso enemigos que se aproximan peligrosamente. El arte de la supervivencia es esencial para la aislada vida de un cazador. Los cazadores pueden rastrar a bestias con facilidad y mejorar sus propias facultades entrando en sintonía con los aspectos ferales de varias criaturas. Los cazadores son conocidos por los vínculos de por vida que forman con animales salvajes, entrenando a magníficos alcoholes, felinos, osos y otras bestias para que luchen junto a ellos. Tras escuchar la definición del cazador, ya te habrás dado cuenta de lo que tal vez ya sabías. El cazador es una clase que, al igual que el guerrero y el pícaro, puede existir en la realidad. Se trata de una clase donde se prioriza la habilidad con las armas a distancia y la complicidad con las bestias que adiestran. Es, por tanto, una clase estándar, una clase natural. Cuando digo natural, me refiero a que cualquiera puede ser cazador, no que sean personas con sintonía y paz con la naturaleza, porque el hecho es que no lo son. Convertirse en cazador es una lección de por vida de aquellos que rechazan las sociedades que toman la postura druídica de que debemos ser sanadores y observadores más que participantes activos en la gran caza. Siguen una vida de reverencia por la naturaleza que complementa su tradición y la voluntad de utilizar las herramientas hechas por el hombre. Sin embargo, también los hay que prefieren un enfoque más directo para el seguimiento y la caza. Llegados a este punto, muchos ya esperaréis que haya la típica pregunta de ¿Cómo nació la clase? Pero lo cierto es que esta clase, al ser una clase estándar, no tiene nacimiento como tal. Ojo, no me malinterpretéis. No es una clase sin importancia, pues tal vez sea la clase más antigua de todas las que existen. Tanto en la realidad como en el juego, nuestros antepasados, cuando no eran más que una tribu de nómadas, tenían que cazar para comer, desarrollaban habilidades como las de enfrentarse a bestias y conseguir eliminarlas. Así que, aunque no sepamos el momento exacto de la aparición de la clase, sí que sabemos que puede que sea la clase más antigua existente. Muy bien, ahora os estaréis preguntando. ¿Y ya está? Ha hecho un recorrido por su historia y por lo que es la clase. Ha terminado enseguida. ¡Qué decepción! Por lo cierto es que sí. Es lo que pasa con las clases estándar, que no llevan mucho lore adherido, debido a que no han nacido o han sido entrenados en conjunto por alguna organización o alguien. Pero tranquilos, aún no he terminado. Pues aunque no se puede decir más de los aspectos que siempre suelen ser la clave en los vídeos de lore de clases, sí que puedo hablar de algo diferenciador que tiene el cazador respecto a la realidad. Dentro de su amplia gama de disparos, pueden hacer uso de disparos imposibles en la realidad. Estos disparos son totalmente transportables al lore, disparos imbuidos de magia con explosivos, con veneno o incluso disparos para desorientar. Y no solo disparos, también poseen una amplia gama de habilidades que lo distinguen de sobremanera de la realidad. Seguro que ya estaréis pensando en lo que voy a decir. Los aspectos de animales. Estos aspectos nos otorgan dentro del juego diferentes bonificaciones estadísticas. Estos aspectos en el lore se traducen como formas de operar en cada momento. Por ejemplo, el aspecto del guepardo en el juego nos otorga velocidad. En el lore, esto se traduciría en un ejercicio mental y físico en el cual el individuo focaliza todas sus energías en moverse más rápidamente. Sí, no os asustéis. También voy a mencionar las trampas. Algo que caracteriza al cazador son estas trampas tan guays que pisamos en garganta grito de guerra. Y nos ralentiza o congela cuando tenemos la bandera. Estas trampas, al igual que los disparos, son directamente extrapolables al lore. Sus habilidades son tales que se pueden hasta llegar a fundir en su entorno. Tal vez no hasta el punto de los pícaros, pero lo hacen. En cuanto al tipo de arma, estamos acostumbrados a pensar que los cazadores están limitados a las armas a distancia que tenemos en el juego. Pero lo cierto es que los cazadores no tienen reglas. Ahí tenéis a Rekshar, un cazador que ataca a distancia lanzando hachas de una mano. Además, a partir del Legion, nuestro héroe también puede especializarse en la lucha cuerpo a cuerpo. Dentro del arte de la caza, los cazadores se especializan en diferentes especializaciones. Estas son bestias, puntería y supervivencia. Entre los cazadores más dotados están aquellos que tienen un profundo vínculo con las bestias salvajes desde que nacieron. Estos maestros de las bestias sienten atracción por el peligroso mundo primigenio, cuya naturaleza peligrosa e indómita les llena de energía. Se sienten como en casa en los parajes primitivos. El feroz depredador se convierte en su semejante, ya sea en la emoción de la caza o en el fragor de la batalla. Los maestros de bestias invocan una jauría de bestias feroces para superar a su presa y devorar la voluntad de sus enemigos. Aunque todos los cazadores sienten la llamada de lo salvaje, algunos son un verdadero reflejo de su brutalidad. Para ellos, lo que define la caza es la ferocidad despiadada, la necesidad de mirar al enemigo directamente a los ojos para sobrevivir y el inevitable derramamiento de sangre. Las armas de gran alcance se sustituyen por artefactos de combate a corta distancia. Los cazadores supervivencia seguían por su instinto y su sagacidad cuando están al acecho, empleando bestias leales y colocando trampas engañosas para acabar con el enemigo. Estos cazadores saben que para comprender el verdadero significado de la supervivencia, primero hay que familiarizarse con el cruel rostro de la muerte. Los cazadores puntería también están curtidos en los peligrosos de las tierras salvajes y perfeccionan el uso de armas que resultan más letales a gran distancia. Sin embargo, les interesa poco conseguir la lealtad de las muchas bestias que habitan estos ásperos paisajes. En su lugar, el cazador puntería se camufla en el entorno circundante y estudia el comportamiento de los depredadores para idear nuevas y letales formas de acechar a sus propias bestias. Este cazador, un francotirador en potencia, dispara flechas y balas con precisión letal y pone al descubierto las debilidades de todo aquel o aquello que pase por delante de su mira. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que le deis un like enorme porque me he tenido que hormonar para poder sacar esta voz tan elegante, tan dulce y tan sexy que tengo hoy. Bueno, ahora ya no, claro, esto lo estoy grabando el día después que las hormonas ya han desaparecido y ya tengo mi voz particular, ¿no? Bueno gente, nos vemos en el siguiente vídeo, cada vez quedan menos clases por ver así que dejadme cual queréis que sea la siguiente, que quedan creo que tres ya, ¿no? Venga, adiós. Y nos ralentiza o congela cuando tenemos la bandera. Esta está... Me parto, ¿vale? Ahí tenéis a Rechar o Rechachar o como se llame. Un cazador que ataca a distancia lanzando hachas de una mano. Además, a partir de Legion, nuestro héroe también puede especialis... Es Rechar...